Y la rápida acción de unos policías evitó un secuestro en plena calle en México. Un vehículo le cerró el paso a otro que estaba estacionado y como puede ver, dos sujetos armados sacaron al conductor, pero cuando se disponían a llevárselo, varios oficiales aparecieron en esta escena y les ordenaron detenerse. Además de las armas, los delincuentes tenían chalecos antibalas y granadas. Gracias.